Otro de los temas que está acaparando la atención en Los Ángeles es la decisión de multar a compañías de cargo que tengan contenedores por mucho tiempo dentro de sus terminales. Pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo? Así es, Rebeca. La medida que fue anunciada ayer será para los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Los contenedores que van a transportarse en camiones podrán estar nueve días en las terminales portuarias y los que sean llevados por tren solamente tres días. Después de esto van a ser multados con 100 dólares diarios por contenedor. Esto entra en vigor el primero de noviembre y la medida busca descongestionar a los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Rebeca. Pues esperemos que resulte porque esta es una de las razones por las que están faltando tantos productos a nivel nacional. Gracias por tu reporte como siempre, Enrique. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.